Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Genaro Rodríguez, Sabina Ruiz, Julián Ruiz, José Rodríguez, Refugio Rodríguez, Petra Rodríguez, Salvador Rodríguez, María Soledad Rodríguez, Jesús Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez, Valentín Molina, Elvis Molina, Reyes Cudiño. Oramos por la salud de todos los enfermos, por la salud de María Jesús Cervantes, por la salud de Teddy Paulina, por la tranquilidad emocional y espiritual de Ted Arn. Oramos también por la salud de Evelyn Espinal, por la salud de María Felicitas Acosta Cabrera. Oramos también por la unidad de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Ziquilac y ahí permaneció dos días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron entre los muertos, se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán. Por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte. Más veloces que las águilas y más fuerte que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán, ya se muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, Pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Señor, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? No has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazme reír de cuánto nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos. Y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo. Pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedenos, saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Santa Eucaristía. Hoy oramos con la Palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. La lectura de este día un poco corta. Y qué nos quiere hablar hoy la Palabra de Dios con esta pequeña lectura. Dice el Evangelio de San Marcos que los parientes decían que Jesús se había vuelto, se había vuelto loco. ¿Por qué? ¿Por qué decían esto? Porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que todos los hombres conocieran la verdad. En este caso, el reino de los cielos. ¿Y a qué viene Jesús? Pues viene a enseñar ese reino, que es un reino de liberación de todos los pecados. Es decir, todos aquellos acudían a Jesús para que los sanara. Todos querían ser sanados. Pero Jesús quería liberarlos, era de sus pecados. Y era tanta la atención que estaba dando Jesús a la gente, que dice el Evangelio que la gente no los dejaba ni comer. Es decir, no tenían tiempo ni siquiera para comer. La gente se le amontonaba, se aglomeraba para escuchar su palabra, pero lo más esencial que ellos querían era ese milagro. El milagro para poder sanarse. Y Jesús pues viene a mostrarnos a nosotros que Él viene a hacer la voluntad de Dios. Que todos conozcan la palabra de Dios, que todos conozcan el reino de los cielos, pero que todos conozcan de que pueden liberar su alma. ¿Qué nos quiere decir la lectura del día de hoy? Mire, que los parientes son un grupo parecido a los fariseos y parecido a los escribas, porque ¿cómo trataban los fariseos y los escribas a Jesús? ¿Qué decían? Que estaba endemoniado. Acuérdense que lo escribe el fariseo, van a decir, este sana o hace curaciones o ¿cómo es? Sí, pero no. Sacaba los espíritus impuros, sacaba los espíritus impuros con el poder de Belsebú. Acuérdense que había gente que estaba poseída por espíritus y se los llevaban a Jesús y los escribas y los fariseos decían que Jesús estaba ¿qué? Endemoniado y que sacaba esos espíritus con el poder de Belsebú. Entonces, los escribas y los fariseos decían que Jesús tenía Belsebú, es decir, que estaba endemoniado, y los parientes van a decir que Jesús está loco. Para unos está endemoniado y para otros está loco. Si nosotros recordamos la lectura del día de ayer, si nosotros recordamos esa lectura, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Señor llamó a los que Él quiso, era para que estuvieran con Él. Y estar con Él significa aceptar su mensaje para después llevarlo a predicar también, para después difundirlo. Estar con Jesús significa de que la gente va a hablar y la gente va a decir muchas cosas, pero nosotros estamos aquí con Dios y con Jesús para después nosotros dar testimonio de lo que hemos vivido. del perdón que Dios nos ha dado, de la manifestación que Dios ha hecho en nuestra vida, a través del perdón o a través de cada sacramento. En fin, la gente va a decir muchas cosas, pero ustedes y yo vinimos aquí para estar con Jesús y saber y estar preparado que la gente va a hablar mil y una cosas, así como lo escriben los fariseos, decían que estaba endemoniado, así como los parientes decían que se estaba vuelto loco, pues así nosotros tenemos que saber que cuando estamos en el camino con Jesús, la gente va a decir cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas. y que nosotros no debemos estar prestandole atención a quién, a la que diga la gente, porque hay gente que vive de, o se preocupa por lo que van a decir los demás. Es que no hago esto porque van a decir esto, es que no hago aquello porque van a decir lo otro. O sea, si usted va a prestarle atención a la gente, usted nunca va a ser feliz, ni va a hacer lo que le toca hacer. Pues si Jesús le hubiese puesto atención a lo que decían los críos de los fariseos, pues entonces no hubiera liberado a muchas personas de los espíritus inmundos. Si Jesús le hubiese puesto atención a lo que decían sus parientes, que se estaba volviendo loco, pues no hubiese atendido entonces a quién? A la gente. No lo hubiera sanado, no le hubiera perdonado los pecados. Es decir, usted no viva de lo que diga la gente. No viva de eso. No viva de eso. La gente va a hablar y va a decir, déjenlos que hablen y déjenlos que digan lo que ellos quieran. Ellos son libres. Acuérdese que vivimos en un mundo donde cualquiera puede decir lo que quiera, lo que le venga en gana. Pero usted no se ponga a prestar a lo que diga la gente. Mire, usted va incluso a tener el marido suyo, le va a decir casi lo mismo que le dijeron a Jesús. A usted se lo va a decir. Si usted vive mucho en la iglesia, el marido suyo le va a decir, ahora sí se volvió, se volvió loca esta mujer, no quiere salir a la iglesia. Y si usted pone a prestarle atención al marido suyo, pues entonces usted se aleja de quién? Se aleja de Dios. O viceversa, hay mujeres que le dicen, ahora sí el marido mío se volvió loco. Después que era michoso y mujeriego, ahora vive sembrado en la iglesia. Se volvió loco, ahora sí. Pero si usted quiere cambiar, si usted quiere cambiar, usted sabe que tiene que estar cerca de quién? De Dios. De Dios. No importa lo que diga la gente. Así la gente diga que usted se volvió loco, o así la gente diga que usted está endemoniado, así la gente diga lo que diga. Usted tiene que saber de que usted tiene que estar cerca de quién? De Dios. Jesús. Los familiares, los parientes. ¿Usted cree que los parientes suyos no le van a decir a ustedes? ¿Usted no cree que los hijos suyos, la mujercita o el hombrecito que usted tenga, o los parientes más cercanos, o la tía, o los tíos? Mire, yo recuerdo que yo una vez salí al seminario de vacaciones, me van a echar un cuento aquí para que se rían un rato. Yo salí de vacaciones, ¿verdad? Me fui para la casa, y, y era como esta hora, así como las seis de la tarde, yo me senté, era seminarista, yo ya iba como, tenía como cinco años ya en el seminario, y me senté en la orilla de la acera, que es alta ahí en la casa, del porche, me senté ahí en la orilla, y venía mi tío que vivía como a cinco o seis casas más abajo, y venía subiendo, 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 y se paró ahí, me miró y me dijo, bueno, yo le pedí la bendición, y se puso a hablar ahí conmigo, y me dijo, ahora sí estoy convencido que tenemos un sobrino raro. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted se metió a eso del seminario, usted, usted quiere ser cura, es que usted se metió a eso porque no le gustan las mujeres. Y yo me quedé mirando, yo le dije, pues tío, piense lo que quieras, le dije, pero yo voy a seguir en lo que estoy, no porque usted me diga esto, yo voy a dejar de ir al seminario. Y, y esto me lo hace pensar el, el evangelio de hoy, que la misma familia, ¿cuántas cosas no le van a decir a usted cuando está metido en las cosas? De Dios. Porque en la mentalidad, me imagino yo que en la mente de él, en la mente de él, aquel que, como que el que iba al seminario era porque no le gustaban las mujeres, en la mente de él, pienso yo, y por eso él, él me hacía esta, esta acotación, o no sé cómo llamar, esa interpelación, o no sé. O sea, no es que no me guste esto, no, sino que nosotros estamos en las cosas de Dios, la naturaleza humana la llevamos por dentro. Pero va a decir la palabra de Dios, hay que tener dominio de sí mismo. Yo tengo que dominar las pasiones. Porque cuando usted está en las cosas de Dios, cualquiera de sus parientes, usted está pensando a lo mejor que es la gente de más lejos, la que le va a decir, no, dice la palabra de Dios, es los parientes lo que van a interpelarlo a usted, lo que le van a decir, mire, se está volviendo loco usted ahora sí. Mire, es que a usted no le gusta esto, es que a usted no le gusta, es que a usted no le gusta estar aquí en la casa. A usted no le gusta estar aquí en la casa, porque se la vive en la iglesia. Lo van a interpelarlo, incluso lo van a manipular, le van a decir cosas, a ver qué pueden hacer con su vida. Y los parientes de Jesús lo hicieron con Jesús, si lo hicieron con Jesús, ¿no cree usted que no lo van a hacer con usted? No lo van a hacer. Claro que lo van a hacer, lo van a interpelar a usted, le van a decir cosas que no son. Lo que ellos creen, los parientes de Jesús creían que Jesús se estaba volviendo, ¿qué? Loco. Ahora imagínese, si eso era solamente porque la gente acudía con él, ahora imagínese cuando lo condenaron y él cargó la cruz. Va a decir que estaba aún más, más loco todavía, porque lo hizo solamente con la razón de liberarnos de nuestros, lo hizo con esa razón. No porque él sea culpable, va a decir la palabra de Dios. Y por eso, aquellos que no están con el mensaje de Jesús, son aquellos que lo van a querer a usted alejar de Dios. La pregunta aquí para nosotros es que tenemos que reflexionar. ¿Yo estoy con Jesús escuchando su mensaje para llevarlo a los demás o no lo estoy haciendo? Estoy escuchando de verdad a Jesús porque escuchar a Jesús y estar con Jesús me tiene que llevar a me interpelar de que la gente tiene que decir cosas. Si no dice nada, entonces yo voy igual que todo el mundo. Si la gente no me interpela, si la gente no me dice estas cosas, entonces soy uno de aquellos que no aceptan el mensaje de Jesús. Jesús viene a traer el mensaje. Jesús viene a traer la palabra. Jesús viene a liberarnos. Y por hacer todo esto, los parientes decían que se estaba volviendo loco. Ahora, los parientes suyos, ¿qué dicen de usted o no dicen nada? Si no dicen nada los parientes suyos, es porque usted es igual a ellos. Pero si dicen algo, entonces quiere decir que ustedes están avanzando en la vida cristiana. Estoy haciendo las cosas bien. Pero si a mí nadie me dice nada, diga usted, yo estoy corriendo con la corriente. Voy igual que ellos. Usted es una persona que si en su casa dicen malas palabras, usted no debe decirlas. Que si son groseros y son vulgares, usted no lo debe hacer. Usted debe ir en contracorriente. En contracorriente. Por eso los parientes de Jesús decían que se estaba volviéndolo. Porque ellos iban a favor del mundo. ¿Y Jesús iba en contra de quién? Del mundo. Diciendo, las cosas son así. Hay que orar. Hay que escuchar la palabra de Dios. Ahora hay que recibir de la Eucaristía. Por eso en su casa usted tiene que marcar la diferencia con el mensaje de Dios. Que si, mire, si en su casa hablan de cualquier tema, usted hable de la palabra de de Dios. Mire, que sus hijos y su marido o el que sea le diga, mire, usted no se cansa de hablar de la palabra de Dios. Cuando a usted le digan eso, sépalo que usted va por buen camino. Cuando a usted le digan eso, ¿usted no se cansa? Usted dice, no, no me canso. Entonces, ¿ahí ya usted va por dónde? Ahí va por buen camino. Pero si a usted no le dicen nada en absoluto, diga usted, usted igual que ellos, dice mala palabra, dice grosería, la casa es sucia, o sea, usted va igual que ellos. Por eso nosotros debemos buscar el camino de Dios. El camino de Dios me dice a mí es ir en contra del mundo, ir en contra de las cosas que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece muchos placeres, muchas comodidades, pero yo a veces tengo que ir en contra de tantas cosas, de manera de que se pueda notar que voy con Dios escuchando su mensaje y dando testimonio de él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión para aceptar su misión Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Oremos conségenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo se lleva a cabo la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz tu Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu perdón e invita a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero tú en vez de abandonarnos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alimentas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres por eso lleno de admiración y agradecimiento unimos nuestras voces a la de los curos celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación Santo, Santo, Santo dicen los querubines Santo, Santo, Santo es el Señor Jesús Santo, Santo, Santo es el que nos predile porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no, 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 no pasará no, 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 no pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el Hijo de David osana en las alturas bendito el Salvador bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no, 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 no pasará no, 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 no pasará oh Dios que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo y quien nosotros somos hijos tuyo cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestra mano para ser clavado en la cruz pero antes de que su brazo extendido entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras cenaba con ellos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús igualmente después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cali lleno del fruto de la vi de nuevo te dio gracia y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros así pues al hacer el memorial de Jesucristo nuestra paz con nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno te ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que devuelve tu gracia a los hombres mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concédele que participando del único sacrificio de Cristo forme por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santo entre los Santos del Ciel con Santa María la Virgen y los Apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestro día para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como Hijo de Dios nos damos la paz que quita el pecado el pecado del mundo el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz que quita el pecado del mundo y la paz y la paz y la paz y la paz nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él oremos infúndenos Señor el espíritu de tu caridad para que alimentado por el mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su trabajo su familia así les acompaña siempre a María nuestra madre del cielo le decimos Dios te salve María llena eres gracias el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz gracias al Señor gracias